Hola a todos, yo soy Inge de Drew, soy asesora de emprendimiento para la fase de descubrimiento de negocios para Apps.co y hoy les voy a explicar un poco cómo funciona el modelo Business Model Canvas, pues abreviado Canvas, para que ustedes puedan desarrollar su propio modelo de negocio, pueden estructurarlo y pueden innovar por medio de este modelo. Entonces, también es una cosa que es muy importante para tener en cuenta para entrar a la fase de descubrimiento de negocios, porque allá trabajamos mucho con este modelo de negocio, con este Canvas. Entonces, el Canvas es un modelo que es desarrollado por Alexander Osterwalder y desde entonces, desde su introducción, hace aproximadamente 5 años, se está utilizando para estructurar modelos de negocios y es este modelo que yo tengo aquí pegado en la pared. Entonces, para mirar un modelo de negocio siempre miremos primero la propuesta de valor y el segmento de clientes. Eso es muy importante para empezar porque se trata de qué hago yo, para quién, y qué hago también en términos de beneficios, qué beneficios va a obtener ese cliente, qué va a ganar él comprando o utilizando mi producto o mi servicio. Y el segmento de mercado, el segmento de clientes, también es muy importante definir porque ningún producto realmente es para todos. Siempre hay que definir realmente quién tiene esta necesidad, quién lo necesita. Y si son varios segmentos, porque eso puede pasar que son varios segmentos que lo necesitan, ¿quién lo necesita más urgentemente? Si miramos modelos de negocios como, por ejemplo, Facebook, ni siquiera Facebook al principio fue para todo el mundo. Facebook empezó para estudiantes, era para estudiantes de Harvard y luego para otros estudiantes. Y luego abrieron y ahora sí es para todo el mundo, pero no empezaron así. Y la idea dentro del modelo de negocios hay que enfocarla bien para que sea para algún segmento específico y luego siempre uno lo puede abrir a más segmentos, pero todo a su tiempo. Hay que empezar de una forma enfocada. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Para quién? Los canales son cómo es que yo llego allá, cómo es que ellos se enteran de la existencia del producto que yo ofrezco, del servicio que yo ofrezco y cómo los entrego, entrego por medio del App Store, entrego por medio de un sitio web, hay un producto físico de pronto que alguien tiene que recoger en algún momento. ¿Cómo es que yo entrego y cómo es que el cliente se entera de la existencia del producto? Y la relación con los clientes es que una vez que yo ya tengo contacto con el cliente, ¿cómo mantengo la relación? ¿Llamo al cliente o lo busco por medio de correos electrónicos? ¿Tengo una aplicación que permite interactuar? ¿Cómo interactúo yo después de que ya conocí al cliente? Por supuesto, alguien va a pagar por esto. Alguien tiene que pagar porque económicamente se tiene que sostener. Hasta los proyectos sociales se tienen que sostener económicamente. Entonces, allá también hay que tener en cuenta los ingresos. ¿Quién va a pagar? Y cada vez que hay un ingreso, eso mismo tiene que traducirse a un cliente y una propuesta de valor para ese cliente. Puede ser que tú vendes por medio al gobierno, que el gobierno te patrocina o te da un subsidio. En ese caso, también el gobierno, aunque el usuario puede ser otra, pero el gobierno también es un cliente porque el gobierno también pide algo en cambio. Igual como, por ejemplo, donante. Si tienes un modelo social, alguien está donando, ese mismo donante necesita una propuesta de valor. Quiere fotos de dónde va su dinero o quiere cifras de qué impacto tenía. Pero algún valor recibe él también. Y entonces, desde aquí, desde esta mitad del canvas hacia el lado derecho, es desde tu empresa, tu producto, hacia afuera, hacia el cliente. Y todo el lado izquierdo es hacia adentro. ¿Qué tengo yo que hacer para poder cumplir esta promesa que yo hago a esta gente o a estas empresas, en caso de un business to business? Entonces, para eso, por supuesto, necesito hacer algunas cosas y necesito tener algunas cosas. Necesito recursos y actividades. Necesito desarrollar la aplicación que voy a ofrecer. O necesito conseguir materia prima, hacer un proceso de producción. Hay cosas que hacer y también hay recursos. Recursos físicos, necesito equipos, computadores. De pronto, un hardware que necesito, un hardware más especializado. Y necesito recurso humano. Por supuesto, no siempre todas las cosas uno puede hacer solo. Y por eso están los aliados, los aliados claves. Entonces, los aliados claves pueden ser proveedores, pueden ser aliados que ayudan a uno en los canales. Todo lo que yo necesito hacer, que no puedo cumplir yo sola, para poder entregar esto a ellos. Y, por supuesto, recursos, actividades, de pronto también aliados, tienen un costo. Tienen un valor, un valor que hay que entregar. Y, por supuesto, la estructura de costos, los costos, la idea es que siempre sean más chiquitos que los ingresos. Si no, no es viable en el tiempo. No es una empresa sostenible que estás construyendo. Entonces, vamos a un ejemplo de este Canvas. Supongo que todos conocemos taxi o aplicaciones similares. Son aplicaciones para poder pedir muy rápido y muy seguro un taxi desde el celular. Entonces, ¿quién es el cliente? El cliente es el que pide el taxi. Es una persona que necesita transporte y lo quiere hacer, en este caso, por medio de un taxi. ¿Qué se le ofrece? Un taxi que llega rápido, que llega seguro, y poder cumplir esa promesa de transporte. Y estas personas, para la aplicación, no pagan. Y para el taxi sí pagan, pero para la aplicación no. Esta es una plataforma, o sea, conecta un grupo de clientes con otro grupo. Entonces, otro grupo de clientes son los conductores de taxis, los taxistas. ¿Cuál es la promesa hacia ellos? Ellos encuentran un mercado más grande. Encuentran más clientes. Y ellos, por eso, pues sí pagan. Entonces, en esta fase de emprendimiento en que ustedes están entrando a la fase de descubrimiento de negocios, en la fase muy temprana en que quieres empezar a validar tu idea, es muy importante tener claro estos dos y tener una sensación de, eventualmente, por dónde puede llegar la plata. Todavía no hay que tenerlo así súper asegurado, pero tienes que tener la idea a largo plazo quién podría estar dispuesto a pagar por eso, porque estamos construyendo empresas. La idea es que a largo plazo esto es un tema sostenible en el tiempo, económicamente también. Entonces, es muy importante tener en cuenta este triángulo. Entonces, esto es TAPSI. Como pueden ver, pues los colores se pueden usar para poder identificar diferentes propuestas de valor para diferentes clientes. y eso es muy importante, pues, para tener en cuenta cómo funciona realmente, cuál es la dinámica del canvas detrás del modelo de negocio que estás explorando. Entonces, vamos a otra idea. Digamos que tú tienes una idea de paneles solares. Energía renovable que sea limpio y seguro por medio de paneles solares. Y lo vas a ofrecer a las empresas. Y las empresas, pues, te pagan por los paneles solares que tú les estás proviendo. Ahora, estos tres son muy importantes tener eso cuadrando, pero también es importante explorar un poco más. Estar abierto a otras opciones, porque de pronto, esto resulta ser que no es tu segmento, sino hay otro. O que este no es el producto. Entonces, que con la misma tecnología, con otro modelo de negocios, se puede hacer algo diferente. Con base en la misma necesidad de, en este caso, energía limpia y segura. Entonces, puede ser que no son las empresas, sino son las personas. Y que hay que cambiar, hay que pivotear. Puedes pensar también en ajustes en términos de canales o en términos de relaciones. Por ejemplo, por medio de una aplicación. Puede ser un canal. Y eso es lo chévere de los post-its. Uno los puede mover. Entonces, puede ser un canal. Puede ser una relación. Una forma de interactuar con tu cliente una vez que lo tienes. Incluso puede ser tu propuesta de valor. ¿Sí? Poder hacer una aplicación en cuanto al rendimiento de los paneles solares. Y allá, pues, a veces, de pronto, ni siquiera hay necesidad de tener los paneles solares como tal. ¿Sí? Puede ser una propuesta de valor la aplicación en sí. O sea, en términos de eficiencia de tu panel solar o de tu sistema de energía, tener una aplicación que te maneja eso. Puedes tener una relación que es personalizada. ¿Sí? Que se trata de grandes superficies. Si tú, por ejemplo, vuelves al tema de las empresas. ¿Sí? Y tienes empresas, digamos, con techos gigantes. Donde tú vas a instalar un montón de paneles solares. Pues, necesitas tener una relación como mucho más personalizada. Puedes pensar en términos de otro tipo de energías renovables. ¿Sí? ¿Qué más te puedes inventar para la misma necesidad? Sea el mercado, ¿a qué vas? Puedes pensar en otro tipo de modelo de negocios. ¿Qué tal si haces una venta relativamente grande al principio y después vuelves a cobrar cuotas más chiquitas según van utilizando los paneles solares? Puedes pensar en mercados que sean muy diferentes, mucho más de un segmento mucho más definido o un nicho particular como, por ejemplo, el campo. ¿Sí? Puede ser que allá existe una necesidad que, por ejemplo, en la ciudad no existe. En el campo donde muchas veces no hay energía tan confiable, entonces puede ser que allá hay una necesidad que tiene mucha más urgencia que el tema de la ciudad. Entonces, la idea del campus es esta. Jugar un poco a ver qué te puedes inventar y cómo puedes realmente inventarte un modelo que tenga elementos innovadores y que puede ser como muy probable por lo que puedes ver lo que alcanzas a ver en este momento, en el principio de validación de tu modelo. Bueno, siempre hay competencia y eso es una cosa que tener en cuenta porque siempre en la propuesta de valor hacia los clientes hay competencia, sea directa o sean substitutos. ¿Sí? Y yo no necesito así necesariamente los paneles solares. Puedo simplemente conectarme con la energía corriente. ¿Sí? Ese es un substituto. No es lo mismo de pronto, pero sí reemplaza una cosa a otra. Competencia no necesariamente es malo, pero piensa muy bien cómo te vas a diferenciar. ¿Sí? ¿Cómo puedes hacer que tú eres diferente desde los ojos del consumidor que las otras opciones que hay disponibles en el mercado? Entonces, todo eso es muy importante tener en cuenta. Mira también el artículo que tenemos en la página web para prepararte para esta fase de descubrimiento de negocios, para prepararte a avaliar realmente tu idea de negocios. Muchas gracias.